El Ministerio de Salud confirmó en la noche de ayer 192 casos positivos y 14 personas fallecieron las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad el Comité de Seguimiento Sanitario informó que no se confirman nuevos casos positivos para COVID-19 y una persona recibió el alta en nuestra ciudad. En total suman 7 casos activos y 3.960 recuperados. Además se registran 16 hisopados pendientes y 36 aislados por contacto estrecho.